En Radio 13, ya estamos de fiesta. La Navidad se escucha en el 1290 de AM. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saluda Néstor Ojeda. Y hoy quiero charlar con usted acerca de los escándalos generados por la revelación de documentos secretos de Estados Unidos a través del portal de Wikileaks. Más allá de la suerte jurídica del fundador y administrador del portal, Julian Assange, pues lo que tenemos que ver aquí, en México, es las implicaciones de estos documentos que fueron revelados y que tienen que ver precisamente con nuestro país, con nuestro gobierno, con los partidos de oposición y que fueron enviados desde la Embajada de México en Estados Unidos hacia el Departamento de Estado en Washington. Mire usted, la verdad es que ya cuando se acaben las reacciones patrióticas o patrioteras, los reclamos del gobierno por las revelaciones, lo que nos tiene que quedar es la reflexión acerca de qué implican estos documentos. Le voy a dar mi opinión. Lo que yo creo es que se trata de los, pues, criterios de diplomáticos de Estados Unidos que están acostumbrados a, pues, a considerar a sus aliados más que aliados subordinados. Ese es el concepto que tienen los gringos de las alianzas y de sus aliados. Quieren que los mexicanos seamos sus aliados, pero lo que quieren es que estemos subordinados y por eso no les gusta la acción del ejército mexicano en esa materia. ¿Por qué? Pues porque tenemos un ejército que históricamente siempre ha tenido sus reservas con los gringos. Pero también lo que tenemos que reflexionar es qué hace y qué tono tienen estas comunicaciones de los embajadores de Estados Unidos, en este caso de México. Pues, sin duda, lo que vemos es a Estados Unidos como un estado preocupado por fortalecerse y aquí en México lo que hemos visto desde hace 10 años de gobiernos panistas es cómo se ha ido desmontando y se ha ido debilitando el Estado mexicano. Primero, con la política exterior que encabezó Jorge Castañez, que de plano fue absolutamente entreguista a los intereses de Washington y después cuando Vicente Fox desmanteló y quitó recursos a áreas estratégicas de la seguridad nacional. Esa es la lección que, como diría el especialista en seguridad nacional, Javier Oliva, tenemos que entender y retomar. México requiere fortalecer a su estado y no debilitarlo. Esa es la lección que debemos tomar, como dicen los especialistas. Los Estados Unidos tienen intereses, no tienen amigos. El gobierno de México tiene que entender que nunca vamos a ser amigos de los Estados Unidos. Sin duda hay una relación estratégica por esta gigantesca frontera que comparten México y Estados Unidos y por la situación de violencia. Pero de ahí a que pensemos que debemos plegarnos a esos intereses, hay un gran trecho. Le digo y le repito, Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos. Es un lugar común, pero es verdad. Hasta luego, tenga usted el mejor de los días.